Agradezco a nuestros amigos presidentes, municipales, auxiliares, al señor rector, a los directores de las diferentes instituciones de este municipio, a los grupos subsociales que tuvieron la oportunidad de venirse a manifestar y al pueblo general, su presencia invaluable en el caser cotidiano en el que pugnamos por ser mejores. Entonces, fueron difíciles y alentables estos tres años y sin embargo, y de leves, quedarán siempre retos a que enfrentarse para salvaguardar la paz y el bienestar humano. Tengo la certeza de haber puesto todo mi empeño en las diarias tareas del deber social, en buscar el bien de mi pueblo contra toda insensatez. Esta y estuvo el bien social. Aprendí a crecer y a valorar los principios de lo alcanzable, contra la investidura de lo inconquistable. Frente a ello, puse el valor de la humanidad para reconocer y no juzgar sin conocer y luego decidir. El pueblo se duele del gobierno y el gobierno se duele del pueblo porque no existe la igualdad en derecho y obligación. Porque tiramos basura en diferentes canchas, en el río, en todos lados. Porque a veces queremos servirnos de los demás en lugar de servir con responsabilidad de pie y de frente ahora. Como ahora, terminamos una ambición que no debe perder el rumbo. Necesitamos de la buena voluntad para participar, para engrandecer, para ver el bien en lugar del mal. Agradezco a mi honorable Cabildo que hoy último día de mi gobierno están todos unidos. A mi personal que me acompañó en estos tres años. A los del DIF, al señor secretario del ayuntamiento y a cada uno miembro de esta administración que participó. A mi familia, mi corazón, a mis compañeros, un buen camino. Mi mejor agradecimiento a la población, mi aliento a seguir por mejorar nuestras condiciones de vida. A la nueva administración, mis más sinceros y deseos para fortalecer el ánimo que le permite ejercer tanto la autoridad como la benevolencia en el saber del servicio público. En lo personal, me llevo la gran experiencia de servir, pues no deseo reconocimientos que no mediten en la transición de los perros y en el reconocimiento de todos. A mi partido, el haberme permitido gobernar a mi municipio. Reconozco su pasado de mi partido. Me siento orgulloso en el presente y en el porvenir que se viene. Por todo eso, muchísimas gracias. Que viva Juan Subonich. Hasta luego. Gracias. Gracias.